Mmm, que buen día para una exclusión. Como me gusta. A mi no me jodas. Así me jodas. Aquí Akoi con todos vosotros. En S4 League con mi primo... Hola. Dan Lobo. Estamos en un equipo y aquí también está mi amiga Ela. Que es Moya Junte. Hola, guarra. Aquí para mí son todos una guarra. Este juego trata de que se necesita mucha movilidad para que no te maten. Y yo con un bate soy malísimo. Wow. Así que vamos a tener que esportarnos un poquito al máximo porque es que si no nos van a reventar el ojito. Primo, hay que ponerse en serio. No. No podemos perder, ¿eh? Ya queda de mierda. Hola. Y otro menos. Y van tres seguidos. Buah, estoy en racha de asesinatos, como dirían en el LOL. Vamos a tener que acabar rapidito con estos tíos porque el vídeo no me dura por tanto. Y yo... Yo... Esto de meterme el bate por la boca para que me salga por el culo... Mola, ¿no? Mola, mola, ¿no? No te digo. Anda, primo. Acaba con ellos. Véngame. Sí, claro. ¿Quién tiene ganas? Venga, venga. Venga, mi monte. A ver, venga. El siguiente, si tienen cojones... Yo pa' qué prego... Yo pa' qué hablaré. Joder. Yo, a pera de mierda, vete a... ¡A pera de mierda! ¡Vete a Perolandia! A base del pan, a otro poder. Que a mi primo no se le pega. Solamente le pego yo. Y eso que no está en mi equipo. ¡Buah! ¡Ay, amontonado! ¡Yeah! Bien. ¿Qué vamos a seguir? Sí, primo. Pueden cuidar. ¡Oh! ¡Au! ¡Dolor! Y como se lo estoy escribiendo a mi amiga Adela. ¡Dolor! Nos están reventando así en plan, vamos a hacernos amigos, pero mientras nos reventemos, pues mejor. Yo no sé si ha nacido ya, si estoy a FK, si yo estoy cómodo, no tengo ni puta idea, pero la partida se está poniendo un poquito interesante. Sí, es que ya venga, venga. Si tú matame, sin problema ninguno, vete a tomar, por culo. Ya te digo. Pero el agazo no me lo quita ni idea. ¡Tos muertos! ¡Venga, venga, señores, que podemos! Ahí, de parte de él, la guarra ingresó en la sala. Seguramente sea una guarra. ¡Uy! ¡Uy! Por los cojones, aquí estamos todos lagados. ¡Dios mío! Esto, 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 esto rojo, chaval, esto, esto es una noticia para los peruanos, no es por nada, pero la sala española es para los españoles. Y ahí pone Free Spanish. Tani, si no os gusta, os vais a otra puta sala. Vale, porque sois todos unos putos lagados. Y a mí no me gusta que mientras estoy jugando, me vengáis con la... Y después quejáis vosotros de que nosotros somos los lagueros. Y ahora yo sí me quejo de que vosotros sois unos putos lagueros de mierda que no dejen de tocarme las narices. Así que si no os importa, iros a vuestra puta sala. ¡Joder, que estáis todo el rato igual! ¡Joder, que estáis todo el rato igual! Tenemos que ganar ya, pero ya, tío, ¿eh? Yo, guarra, estoy aquí, ¿eh? Estoy detrás de ti. ¡Oh, eso ha sido hostia que ha del cupón! Yo, no puedo dejar que Ela me venga ganando. ¡Uno menos! ¡Uy! ¡A chuparla! ¡Venga, siguiente! ¡Vamos, venga! ¡Siguiente! No voy a destrozar el puente por pena. ¡Ese es mi primo! ¡Atacando a las mujeres por detrás! ¡Ya! ¡Oye, me da cuenta de que guarra es un tío! ¡Con tus muertos! ¡Dios mío! Menos más que mientras estoy hablando no me pueden manejar ni nada, ¿sabes? ¡Qué es lo guapo! ¡Venga, primo! ¡Que tenemos que acabar! ¡Dios mío! ¡Qué está! ¡Dios mío! ¡Qué está! ¿Qué está haciendo? 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 Son muertos Y yo, ahí hay uno que no se muere Ahí hay uno que no se muere A mí no me jodas Llega la inmortalidad Llega la inmortalidad Y yo, que vienen todos juntos Que vienen todos juntos Hola Y yo Guarras español, precisamente tenía que ser La guarra, el español Ahora me sale el combo, tío Ahora me sale el combo cuando ya debería estar muerto Acabo de matar a guarra No, no, no Yo Uno menos Y cada vez más vaguero Sí, ya te digo, pero al menos ya hemos pasado el primer tiempo ¡Qué mierda! ¡Uh! Me habían rodeado ¡Uf! 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 ¡Como estudo! ¡Estabamos todos! ¡Ay! ¡Bueno señores! ¡Hay que ganar! ¿Vale, primo? Vale Voy tercero De dicha de años Vamos a ganar ya Yo voy en segunda posición Como se nota que no están grabando Cuando está grabando esto Me dan no mucho lagazo Y yo, venga ya, ahora empezamos con la taga A mí no me jodas Ya empezaron de antes, ¿eh? Ya empezaron de antes Sí, ya lo sé, pero ellos Es que esa taga toca los cojones, tío Y últimamente van con la taga chetada Meten en veneno y es normal que te maten Al décimo sexto golpe, ¿sabes? Tú te quedas en plan, mmm, décimo sexto golpe Esto es una batalla alucinante Por ahora va reñía a no poder Ven aquí, hija de puta Eh, eh, tú no, tú no Venga ya, hombre, le estoy dando y no se muere Coño, coño Cuatro Y yo, uno, y yo Deja de bajarte porno Haku, porque, hijo El porno no es bueno para jugar el S4 El chaval se detiene Se detiene con el porno Y yo, y yo, y yo Venga, 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 venga Oye, venga, venga Venga Estoy haciendo gimnasia por las manos, ¿sabes? Y yo, mientras se vuelva Se está, se está moviendo fuerte A costa, a costa de eso, ¿sabes? En plan, venga, vamos Y yo Eso no es justo, eso era mío Bueno, me iba a matar de todas maneras A ver que Venga, venga, venga El siguiente Mira dónde están 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 Venga ya, hombre Me matan Me matan Me matan El asa acaba de dar cuenta De que uno de ellos está bajando porno Tú no eres la única que se da cuenta No hemos dado cuenta antes Venga, chiquilla Es peor que mi primo ya Muérete Si me gusta Es que Me dan ganas de preguntarle En qué te basas Para decir que están bajando porno Pues vamos a ver Ahora este Y yo, que a mi primo lo deje par Me quería hacer racha de triple baja Eres mierda Pues ya estoy haciendo racha Te he dado hasta punto y todo Primo, vamos en igualdad de puntos No, yo he dado un punto más que tú Me siento bien ¿Y ahora cuánto? Ahora yo he dado un punto más que yo ¡Wow! Que me han atacado por detrás Los hijos de puta No, si me he dado No, ya me lo han hecho Hijos de puta Dios, salió de mierda Vas a transformar O sea yo, muérete ya Tío, no me Seas puta La puta tienda después mía Venga Venga, que ganamos Y ahora yo Conocí el gafen Entramos acá Y perdemos Tampoco nos pasemos Mierda Voy primero Voy primero Me acaban de partir la cara Amartillando Mierda, voy segundo Y ahí hemos visto A A él a volar un rato ¡Wow! ¡Bueno! ¡Joder macho! ¿Cómo están aquí con el lab? Os recomiendo Todos bajáis el IP Haider Que ayuda a quitar el lab ¿Sabéis? Que entre varias Por así decir Las Partes del país Me ayuda mucho más Yo, pero ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va, guarra? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Este es mío! ¡Cabrones! Y después nos llama Montonero ¡No me gusta el bate! ¡No me gusta el bate! Bueno, no tengo punto de asistencia ¡Venga, que me quedo primero! ¡Mierda! ¡Me quedo segundo! ¡Y yo quedo primero! ¡No justo! ¡Bien! No me gusta el bate, tío Siempre... ¡Au! Me acabo de matar Bueno ¡Ya hasta aquí la victoria! ¡Buena, primo! Confirme Bueno Hasta aquí A Cori Y su modelo Y Darlobo Y no nos olvidemos De Moya Hunter Que es Ela Nos vemos En la próxima A partir de ahora También haremos vídeos sobre esto ¡Nos vemos! ¡Adiós!